Hola, en este vídeo vamos a diferenciar las estructuras que adopta la molécula del ADN. En las proteínas se habla de estructura primaria, secundaria, terciaria e incluso cuaternaria. En el ADN podemos hablar claramente de una estructura primaria y una estructura secundaria. No obstante, también se habla de una estructura terciaria. El ADN es una doble cadena polinucleotídica y la secuencia de nucleótidos es su estructura primaria. Las moléculas de ADN, aunque sean bicatenarias, al ser las dos cadenas complementarias, quedan definidas al citar las bases nitrogenadas de una de las hebras y el orden en el que aparecen los nucleótidos es determinante. Una vez constituida la doble cadena polinucleotídica, la molécula adquiere su estructura secundaria al adoptar su forma de doble hélice, con la característica expuesta por Watson y Crick en 1953. Es importante decir que para poder separar ambas hebras, primero la hélice debe desenrollarse, por eso se dice que el enrollamiento es plectonémico. Se habla de desnaturalización del ADN cuando es sometido a cambio de temperatura o el pH del medio, lo que provoca la ruptura del enlace de hidrógeno que hay entre las bases nitrogenadas complementarias y por tanto la hebra se separa. Si los cambios no son de gran intensidad, la molécula se renaturaliza volviendo a su forma de doble hélice. Hay que tener en cuenta que es más difícil de naturalizar las regiones ricas en guanina y citosina, ya que entre estas bases hay tres enlaces de hidrógeno, mientras que entre la adenina y la timina hay dos enlaces de hidrógeno. Cuando el ADN está activo, la molécula está más o menos desenrollada, pero cuando la célula se va a dividir, el ADN alcanza su mayor grado de plegamiento a través de superenrollamiento de la molécula sobre sí misma gracias a la participación de unas proteínas. De esta manera, la molécula de ADN adoptaría la llamada estructura terciaria que le permita adoptar la forma de cromosoma tal y como la podemos ver al microscopio.